Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Satisfactory, episodio número 2 Gente, vamos a continuar justamente... Que me muero Por donde nos dejamos y vamos a ir a empezar... Vamos a ir empezando haciendo los contenedores, ¿vale? El por qué, porque me he dado cuenta que podemos hacerlo y es bastante sencillo Así que vamos a poner todos estos por aquí Aquí lo tenemos, son contenedores que tienen bastante espacio Esto lo comunicamos todo, ¿vale? Y esto como veis tiene muchos, ¿vale? Además el stack creo que es de 100, ¿vale? Por lo que hasta que esto no tenga pues 1, 2, 3, en fin, una pasada de todo, ¿vale? Pues no se va a quedar aquí Vale, vamos a coger este de aquí Vamos a hacer ya el MK1 justamente allí, ¿vale? El por qué, porque... Bueno, en verdad vamos a hacerlo aquí también, tú Ya que estoy Vamos a hacer contenedores en todos los bichos estos Sobre todo en este, que es el que más me interesa Lo único en principio es súper, súper necesario Porque tienes que construir toda tu base, todo tu tal Pero luego ya es como que te sobra literalmente Es como, ¿dónde cojones lo meto? Y al final lo dejas ahí, digamos, echándolo a perder, pero bueno Vale, vamos a construir este también por aquí Ahí creo que es Vale, ahí está Como lo he dicho, de momento es bastante pestucio, bastante chapuzas Pero no pasa nada, ¿vale? ¿Veis? Aquí se va a ir almacenando todo el hormigón Pero al menos así no se echa a perder, ¿vale? Porque esto tiene un espacio de 100 Vale, en el momento voy a llegar a 100, se para Pero esto tiene espacio de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 3 27, en fin, multiplicando 2700 Si es en caso de que sean stacks de 100 Una puta locura, vaya Así que de momento Al hub De momento esos bichos Esos nidos No he visto que me pegaran, la verdad Pensaban yo que eran abejas de esas Pero no, ¿no? No lo es, mijo Vale, vamos a hacer un MK1 allí, ¿vale? Que de hecho ya se puede hacer bastante sencillo Eh, sí De eso sí, bastante sencillo Para que vosotros veáis Que lo que antes tardábamos 5 o 10 minutos en conseguirlo Ahora en 20 segundos ya lo tenemos Vale, este es el de cobre Esto Recogemos taladro MK1, listo Esta mierda tenemos que quitarla Perdón Vale Taladro MK1, listo Este vamos a llenarlo directamente Aquí Porque esto yo no lo quiero en la mano Y ahora tenemos que llevar esto La energía De aquí No, lo voy a tener, tú Vale, pues ya que tenemos esto Ya que quiero meter ya la electricidad aquí a tope El taller de fabricación Estamos en lingotes Y con nuestros lingotes A hacer alambres y cables Sobre todo, creo que son cables Pero bueno El cable se hace con alambres Así que pues lo mismo Cuando tengamos esto Ya podemos seguir haciendo lo demás ¿Vale? De hecho, ya hemos empezado Con el tema del hormigón Para que se vea stackeando Así que hasta que se stacke todo eso Podemos ir tranquilamente Observando el mundo La verdad Porque lo he dicho Queremos hacer una base Bastante grande en el cielo Aunque también te lleva una cosa ¿Hace dónde? Creo que tiene una altura máxima En el cielo, ¿vale? Eso hay que tener en cuenta Porque una vez me pasó Que no podía avanzar más hacia arriba Porque creo que había una altura máxima Vale, creo que era ¿Era cable? Sí, era cable Bueno, hacemos esto bastante Y otro también Estupendo pues, estupendo Vale, con 20 de cable Yo creo que es suficiente Al menos para llevar Lo de la luz, vaya Vale, alambre también necesitamos Por si acaso Tengo láminas de hierro Tenemos láminas de hierro Efectivamente Pero todo Me recorté la barba No he dicho nada Me recorté un poquito la barba No, Beatul, taladro ¿En serio? Señor ¿Estás satisfacto en mi vida real? ¿A qué te parió? ¡Señora! ¿En serio? No me jodas Esperemos que tarde poco La verdad ¡Se va, se va en lo fusible! Madre que me repario ¿En serio va a quedar así? Sí, en serio No me jodas Por favor, gracias What the fuck Vale, parece que ha pasado algo Ya que ha sacado ya El puto taladro de los huevos Que a ver Bueno, es buena hora Sí Pero joder, hazlo por la mañana Como todo el puto mundo No, tiene que ser ahí A la sea tarde Hombre, ¿qué pasa con esto? Ah, porque se ha acabado El combustible Ponemos madera Y sigue A ver con el mono Vale, ¿veis? Es que se ha acabado el combustible Por eso se ha apagado, ¿vale? Aquí Uy, aquí no le queda nada a tú Vale, pues Tenemos que ir a por hojas Tú, antes de hacer nada Bueno, hojas no Tenemos que ir ya por algo Que sea más eficiente Que esta mierda, la verdad Porque como tengamos que ir Nada más que tolota por hojas Bueno, tenemos que ir para Antes de empezar A por una motosierra Para coger madera En el momento que tengamos La motosierra La madera Por un tubo Pero de momento Nada Vale, tenemos 700 Vale Se escucha mucho Se escucha mucho el taladro, gente Esperemos que no, la verdad Vale, ya tenemos 500 por aquí Ahí ya tenemos esto Vale, perfecto Todo listo Vale, el otro ya debería empezar a Sí, debería estar empezando a hacer Esas cosillas Tenemos aquí de láminas 88 Vamos a decirle que ahora Haga las otras Ahí está Que haga las otras Que vaya intercambiando, ¿vale? Vale, vamos a ir para allá Y allí vamos a hacer El... Esto tiene que ir primero Hacer el horno Para convertir este mineral de cobre En lingotes de cobre Y del lingote de cobre A otra cosilla ¿Usted está conectado, verdad? Sí ¿Está trayendo ya? Sí, pero no está a tope Vale, este al horno Bueno, el taladro... Me cago en el taladro, ¿no? Tengo que ponerlo justamente Lo la pongo así Ya lo he hecho como pueda Vale, y ahora este Y aquí... Aquí puedo meterle A tope Y este va a meterle lingotes de cobre Este va a hacer lingotes de cobre Y del lingote de cobre vamos a sacar Ah, y con el constructor Necesitamos dos planchas de hierro Planchas de hierro Que necesitamos Tornillos Venga, tornillitos Madre del señor, tú Lo he hecho mucho, gente O sea... Wow, pues me ha jodido tontero esto También tiene una cosa Desde aquí tampoco me puedo quejar mucho Porque he tenido unos... O sea, he estado unos meses De, obviamente, hacer muchas reformas en el piso Muchas cositas Así que tampoco puedo decir mucho sobre eso Así que... Lo reconozco Soy Ampita ¿Vale? Eso sí que tengo que decir Que, joder Yo he estado unos meses Que además, joder Con mucho ruido y tal A ver, también te digo Que eran horas normales Horas permitidas y tal Pero, pero bueno Vale, vamos a hacer más tornillos Por si acaso Lo que se hacen con barras Vaya, hasta no vamos a hacer mucho más Vale, y aquí vamos a hacer ahora El... El constructor Esto diréis Caramelo Se va a construir en el aire No, porque pone más empinado Caga con tu madre No puedo sacarlo para la derecha Así un poquito para acá Aquí, a ver Buah, demasiado empinada La mierda de salida Vale Es que a este momento Me da igual la forma Vale, ya luego Si lo haremos mejor Pero a este momento Me da... A ver aquí Ahí ya lo hace Perfecto Vamos a poner Este aquí Y de este aquí ¿Vale? Para que podamos seguir sacando cositas Vale, y ahora este ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Alambre? Sí, alambre ¿Por qué? Porque este no se puede hacer ¿Vale? Tenemos que sacar alambre Y luego me diréis Caramelo, ¿y cómo puedes hacer luego las otras cosas? Pues si te das cuenta Del alambre Sale el cobre Pero obviamente Tenemos que hacer varias entremedias Pero bueno, esto ya va a ir haciéndose así Vaya sacando alambre a punta bala De hecho vamos a ponerle un... Y luego este se hace con... Ay, perdón, perdón Luego este se hace con... Con barras de hierro Así que eso lo haremos para allí Vale, vamos a poner aquí un almacenamiento Un... Esto, un container Ahí No pasa nada Porque como veis Se ponen las patillas ahí abajo Vale, que vaya saliendo todo eso Esa es Voy a coger todo esto Vale, ya tenemos Mineral Pero ya tenemos Alambre infinito Tenemos hormigón infinito Tenemos láminas de hierro infinita Así que lo que vamos a hacer ahora Es avanzar al siguiente nivel del hub ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Susto, me ha estado Coño Y me cae con su padre Susto y yo me ha dado Va a ir 132 Y así que consume esto de rápido tú Que lo va muy rápido, ¿eh? Va, va ultra rápido Vale, vamos a ir a este nivel del hub Vale Vamos a poner todo esto que tengamos Vale, aquí tenemos Todo lo que necesitamos Vale, son 60 Barras Ahí Hola Bueno, 60 barras Esta va a tener perfecto 60 barras Está haciéndose barras, ¿verdad? Vale, barras haciéndose El hormigón listo Y el cobre lo haremos ahora Si no, manualmente Entre... Bueno, entre lo que tenemos Y todo aquello Vamos a completar esto Vale Y nos haría falta Vale, 8 barras Que eso lo vamos a hacer en un momentillo ahora 8 barritas Vale, 8 barras Y 56 de alambre No vamos a tener suficiente Pero bueno Mientras lo que tengamos Vayamos haciendo aquí Y lo que tengamos allí Se hace sencillo Vale, vamos a hacer más Vale, se hace 2 por cada uno Vale, entonces sí que tenemos, ¿eh? Sí, sí que vamos a tener Vale, pues pasaremos ya al siguiente nivel del hub Bastante guay De momento hasta que no tengamos Bueno, hasta que no avancemos bastante más No podremos seguir con el tema de los vehículos El tema del... Del camión El camión visualmente es guapísimo, gente Os digo, el camión es guapísimo El camión es enorme Tiene un montón de almacenamiento Puedes hacer Aunque eso nunca lo he podido conseguir Puedes hacer para que los vehículos Tomen una ruta automáticamente Y vayan solos hacia... Hacia cosas para transportar recursos Está muy guapo, la verdad Vale, son 56 Pues en principio lo tenemos ya Vale, pues... Lagazo Ah, no Ahí viene Oh, no Sí, 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 sí Que viene Que guapo, tío Vale, ya podemos hacer ascensor espacial Te digo, el ascensor espacial Es el edificio más grande del juego Vale Vamos a ver cómo se acopla Póngala Adjetos al ascensor espacial, tú Ala, el encendador de biomasa Es verdad, no lo he probado Póngala Mira esto Es muy grande, tío Además llega hasta el cielo, eh De momento lo podemos hacerlo Así que de momento a esperar Vale, a ver cuál es el siguiente nivel de hub O qué nos da la de mejoras Esto me gusta Vale, ahora podemos, como veis En el nivel 1 Vale, que esto hasta ahora era nivel 0 En el nivel 1 Podemos elegir 3, ¿vale? O construcción de base Logística o campo de investigación ¿Vale? ¡Hola! Un mapa Esto es nuevo, tío ¡Qué guapo! El man, ¿qué es el man? Ah, vale, el man es para investigar cositas Vale, vale, vale Construcción de base, esto obviamente lo vamos a necesitar 100% ¿Vale? Bueno, necesitamos todo, obviamente El divisor de cinta, esto es lo que necesitábamos Vamos a hacer primero este, yo creo, ¿eh? Y mira, elevador de cintas El elevador de cintas, tío, al principio no las utilicé casi nada Y luego ya en la segunda serie que hice me encantó Literalmente el elevador Empezó a hacer cosas muy chulas y ya súper guay y todo eso Vale, vamos a hacerlos todos, vamos a hacer primeras Nivel 2 que tiene Ensambladora Esto ya empezamos con los rotores, vaya castaño Rotores, estructuras modular y todo eso La motosierra, esto vamos a ir a poner ya Vamos a por este ya, sí Vamos a por este ¿Por qué? Porque necesitamos 100% En la motosierra, ¿vale? Vale, vamos a hacer los tornillos que se hacen con vainas de estas Ah, mira, ya podemos hacerlo Vale, vamos a ir a por la motosierra Con la motosierra vamos a conseguir bastante madera Con esa madera vamos a meterle pues todo el combustible que necesitemos para esta Y luego ya vamos viendo qué hacer, ¿vale? Pero es que lo he dicho, es que si no, no podemos hacer mucho Es que como tengamos que estar todo el rato cogiendo hojas y tal No, no renta, vaya Vale, de momento Vale, el cable Bueno, el cable va a ser más Coñazo, pero bueno Vale, yo creo que sí vamos a llegar a los 500, ¿eh? A los 500 de tornillos Sí, sí, sigamos Perfecto, justito, justito, justito Vale, 500 tornillitos Por lo tanto, me mola mucho el marco que he creado, la verdad Así sencillo, pero no sé Está guay Algo guay O sea, es lo que creo que... Sí, creo que lo voy a hacer así Que a vez que haya un juego nuevo al que vaya a jugar Creo antes un marco Pues justamente específico para eso No sé, es algo chulo Joder, son... Buah Súper lento este, ¿eh? Para hacerlo Vale, voy a quedar aquí el... ¿Qué coño queda aquí encima, tío? Esto, qué pesa Ahí está, así se me cansa el dedo, gente Así que le he puesto un peso encima La verdad, para que se vaya haciendo solo Es lo que hacía antiguamente, de hecho, yo hacía esto Y me ponía, a lo mejor, una serie O iba a ver lo que sea O no sé qué O me ponía a no hacer nada Pero ponía esto así de fondo Porque si no es un coñazo, tío Tú imagínate, en este caso Tengo que hacer 500 Pero habrá veces que tengo que hacer De hecho, para el... Para el ascensor espacial Igual necesito 2.000 tornillos O 5.000 tornillos Y digo, pues buena tarde, la verdad Me ha quedado aquí el dedo Pero bueno, para eso lo que voy a hacer Es automatizar máquinas Porque para eso es este juego Para directamente automatizar todo Todo, todito Voy a estar ahí, un segundillo Que me entra fresquillo La verdad me entra fresquillo Vale, en el momento que tengamos Esa motosierra Sí, vale Vamos a ir primero por la motosierra, gente Ya que creo que es lo más... Para ir optimizando Creo que es lo mejorcito ¿Sabes? ¿El por qué? ¿Podríamos ir a por otra cosa antes? Sí Pero tenéis en cuenta Que si ahora mismo se nos apagan las máquinas Las máquinas dejan de funcionar ¿El por qué han dejado de funcionar? Porque no tenemos combustible Porque ahora mismo solo estamos metiéndole hojas Y las hojas literalmente se quitan de nada, tío O sea, se quedan enseguida Así que eso vamos a intentar quitarlo ¿Vale? Vamos a intentar hacerlo todo bien Perdón Ahí tengo Vale Tiene puesto el sujetador del móvil, ¿vale? Vale, ya está hecho esto Perfecto Vale, tiene que ser ahora de cable, cable, cable Yo tengo lingotes de cobre Vale, vamos a hacer de... De cablecito Y con esto, bueno Entre lo que pillemos aquí Y lo que quitemos del otro lado Lo tendremos ya al principio El hormigón iremos ahora por él Todo pena Bueno, cable va a ser un poquito más coñazo Pero bueno, vamos para allá Lo he dicho Vamos a hacerlo en el aire la base ¿Para qué lado? Buena pregunta, ¿verdad? Vamos a coger todo esto Buena pregunta ¿De dónde hace qué lado? Ah, en verdad, da igual O sea Porque vamos a estar en el aire Y todo el aire va a ser nuestro Literalmente Vamos a hacer una base en el aire Y va a ser todo pues Pues expandir y expandir y expandir Literalmente De esto que vayas a entrar en tu base Y pum, balagazo, ¿sabes? O te vayas acercando a tu base Y pum, balagazo ¿Cuánto tiene esto? 200 Esa es buena Creo que ahora hay stacks De 500 Tú, no he dicho eso, ¿eh? Creo Eh Ahí tenemos algo Por esto El juego también Cosa de exploración ¿Vale? Hay máquinas o naves Por ahí estrelladas De las que puedes sacar Investigaciones que aún no tienes O incluso recursos Recursos mucho más tochos Que aún no puedes construir y tal Está guapa, la verdad Está guapa De hecho En algún capítulo iremos para allá Un poco de exploración Una que tengamos esto así Más o menos optimizado Ahí lo tenemos Vale, en el aire, ¿eh? Como un máquina Vamos a ir para allá Porque necesitamos El cobrecito Y de estas cinco Vale, de estas cinco minas de hierro Que tenemos aquí Que solo estamos utilizando una De ahí haremos una muy grande ¿Vale? Vale, 233 De alambre Impresionante perro Vamos a quedarnos justamente aquí Esto es azufre, ¿verdad? De momento no voy a cogerlo Porque No necesitamos, la verdad Voy a ver cuánta energía tiene esto No va a ser que se vaya a quitar ya Vale, 74 madera Ese bien 116 Vale, ya me he quedado sin madera O sea, sin hojas, perdón Vale, vamos a poner primero esto aquí Ahí tenemos ¿Qué ha pasado? Se ha quedado pillado Ahora sí, vale Vamos a hacer cable De hecho, cable podemos hacerlo perfectamente Estupendo, amigos Vale, después de llegar a hacer eso De la motosierra Iremos seguramente Seguramente a por las divisoras A por las cintas divisoras No O sí No, no vamos a por las cintas divisoras Vamos a ir directamente O sí No, vamos a ir a por las de constru... No, vamos a ir a por las... Uf Vamos a por las de construcción, va Sí, vamos a ir a por las de construcción ¿El por qué? Porque así... Vale, ya tenemos esto hecho, perdón Mira, mira, mira que chulo La cápsula Es esto de aquí, ¿vale? Es esto Nosotros metemos ahí los recursos Y esto se ve físicamente Y ahora esto lo lleva Hacia la estación base Que está en órbita Mira, y arriba derecha dice La cápsula volverá en 2.46 Es el tiempo que tenemos que esperar Hasta seguir haciendo otro hito Adiós Adiós, amiguito Qué grande ¿Dónde está? No lo veo Qué locura Vale Seleccionamos el hito El siguiente va a ser Este ¿Vale? Vamos a hacer ya los cimientos y tal Le damos a seleccionar Y como veis Aún no podemos Porque pues está Con esta vaina Que necesitamos Vale Láminas Y hormigón Láminas y hormigón Perfecto Pues que se vaya haciendo Amigo Por eso vamos a hacer ya La motosierra Vale, este listo Aquí vamos a decirle Que cambie ya a láminas Vamos a dejar que aquello Vaya haciendo tranquilamente Porque de momento No creo que tenga más hormigón Porque hemos tardado poquito Vale, esto entiendo Que es aquí, ¿verdad? Motosierra Vale, se hace Con una plancha de hierro Un montonazo de tornillos Y ya estaría Vamos a hacer plancha de hierro Láminas 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 Muchas gracias Gary, grande Gary, arope Muchas gracias, eh, comedero Bueno, estos cuatro mesardos Espero que os esté gustando bastante el juego Porque a mí me está encantando Bueno, ya me ha encantado en su momento Y ahora, pues más aún Vale, ¿es este? ¿Puedo quedarle aquí pulsado? Ah, bueno, no lo veis Bueno, da igual De hecho voy a quitarlo No, ¿cómo puedo quitarlo, tío? Eliminar Vale Se hace con tornillos Vamos a hacer tornillos a tope Uy, madre mía 500 tornillos, tú Tenemos que hacer para Es que encima son de 3 golpes cada tornillo, tú Bueno, que son 4 cada vez, ¿no? Pero bueno Eran ¿Cuántos tornillos eran, tú? 180 me parece Es verdad ¿Y qué elemento de combustible a la motosierra? No me acordaba ¿Qué coño le metía de combustible a la bicha esa? No me acuerdo que lo metía Porque era como un combustible normal Creo que sí Vale, ¿puedo meter? No creo que pueda meter madera No tiene ningún sentido Vale, a ver Yo puedo hacerla, sí Le tiene 13 golpes, tú Vale, motosierra lista A ver cuál es el combustible que tiene, tú Ah, es con el biocombustible Entiendo Vale, 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 vale Me acuerdo, me acuerdo Y el biocombustible se hace con ¿Esto qué es? Con biomasa Que puede ser madera o lo otro Vale Colocamos en un momentillo Ahí viene otra vez Vale, vamos a coger esto Un momentito Un segundillo ¿Cómo puedo hacer para que se quite la extra de la mano? Mira Cogemos esto Vale, ya me acuerdo Ya me acordaba Digo, hostia Digo, esto no se puede meter madera como tal Digo, tienes que hacer primero antes Algo ¿Cómo hemos cogido la manina? ¡Tamos, tamos, 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 tamos! Como veis Vas creciendo sobre todo Un ave¡ Me he asustado, señor He creciendo sobre todo Hojas Y de vez en cuando coge madera, ¿vale? Un pequeño porcentaje ¿Ves? Vale, ahora ya sé que sí Esto lo transformamos ¡Paskul! Aquí no era Aquí era Vale Todo es biomasa Vamos a hacer todo esto en biomasa ¿Veis? Con hojas se hace la biomasa Que pues es como un pequeño montón de, ¿no? Vamos a decirlo así Para que sea más fácil Taca, 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 taca Bastante sencillo Mira, con esto vamos a hacer también la madera, ¿vale? Con madera también se hace De hecho, con la madera es más eficiente Pero bueno Y ahora ya con la biomasa Bueno, la biomasa se hace biocombustible sólido Mira, vería como ya funciona Tú, la eso ¿Y qué hacemos ahora con esto? Pues traer todos los árboles que hagamos Como unos posesos Bueno, esto de momento voy a dejarla así Es un puto me hace Madre mía, madre mía, madre mía Venga Carmo, ¿este no os gusta? Pues venga, fuera Ah, por culo Venga, 24 madera Ah Me has engañado, tú A ver, se ha perciado el árbol grande, tú Eso es porque estaba unido o algo Tómale 14 madera, pof Venga, vámonos Vámonos Más 53 de madera Más de ese árbol, tú Pero entonces, si hacemos esto aquí Todo lo que esté cerca Se rompe también, ¿vale? ¿Ves? Y si la llevas en el material Y te funciona Listo pues, amigo Se acabó el ir cogiendo las hojas Como si éramos unos heavy longos Ahí la vemos Una pena Cargarme todos estos árboles Así es esto, amigos Si tengo 300 de madera No, vamos a llenar todo el stack Bueno, en verdad Podemos convertir toda la madera en biocombustible Y luego en biocombustible meterlo en la Ah, bueno, necesitaremos el quemador de biomasa Voy a pelar todo esto Voy a pelarlo como buenos humanos Mira, esto me va a cargar todo lo que hay aquí cerca Ay, mira que yo Oh, 49 A ver, está muy bien A ver, está muy bien Vamos a beber para nuestra basecita Cariño, estoy en casa Es aquí, ¿verdad? Sí Mira como hemos limpiado esto en un momento, eh Madre deus Autovolado en 8 A ver si pega el lagazo Yo diría que sí, eh 6 5 4 Voy a seguir moviendo para que me pegue el lagazo 2 1 Bueno, va a pegar un pequeño lagazo Pero no es algo tan, 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 eh Vale, esto lo puedo meter aquí Sí que, uh Sí que funciona, eh Vamos a convertirlo todo, eh Vamos a convertirlo todo Todito Todito, todos, parce Vamos a convertirlo todo, sí, sí, sí Porque entiendo que va mucho más lento O sea, a más subgraduado esté A más mejorado esté ese recurso Menos, o sea, más dura O más eficiente es Porque la hoja dura mucho menos que la madera Y a su vez la madera dura mucho menos que el biocombustible sólido Entiendo que tardas obviamente más en hacerlo Porque tardas bastante más Pero bueno Me gusta Ahora, ¿cómo de esto te sale? No sé, la verdad Porque para mí es más sencillo, literalmente, coger y hacer así, ¿sabes? Mira, madera ya solo queda esto Ahí, son solo 200 de madera Y aquí Pues hago así y le meto toda la madera, ¿sabes? Bueno, esto ya va para un ratillo De hecho, a ver cuánto me pone Que el tiempo que duele y tal Quema 12 por minuto Tenemos 200 Pues habría que multiplicar 200 Que es la cantidad que tenemos Por 12 minutos Que es lo que ha atacado uno de ellos Vale, hemos dicho que este ya estaba El siguiente es el de las bases Vale, pues este listo Vamos a hacer Esto que tendremos allí a punta pala Y las barras de hierro Que esas sí que tendría que hacerlas Vale, tenemos 122 Vamos a hacer ya de esta Las barritas Vale, barritas Vamos a poner el hormigón Y sí, a poner el hormigón tranquilamente El hormigón yo creo que va bastante rápido Ya con esto podremos hacer la base Que ya me iremos ampliando Y ya según vayamos ampliando Pues vamos haciendo todo bien, ¿vale? Todo bien optimizado Me dio la gracia de pegar ahí Uy, qué susto Me cago en todo ¿Cuál tenemos aquí? Ok, me gusta Tenemos 140 Llega perfectamente Se va a quedar ahí Porque no sé muy bien qué es, la verdad Eso creo que es un huevo de esta Utex ¿Ves un huevo, tío? Está cual, no sé Oye, entonces no me hace nada Por lo que queda ahí Vale, que yo estoy haciendo ahí Tranquilamente todo eso De hecho, sí Que siga haciendo eso No puedo hacer otra cosa Vale, amigo Démele Vale Nos queda hacer simplemente Las barras, ¿vale? Como tal Las barras de hierro Que son 40 y algo Vale Son Eh Treinta y Treinta y cuatro Tan, tan, tan Ah, ya las tengo Vale, pues listo Listo y listo Siguiente nivel de hub Construcción de base Listo, amigo Y todo desbloqueado El mapa me llama mucho Pero va a ser este Va a ser este Vale, gente Bienvenidos a las construcciones Vale Vamos a hacer Esto va a construir solamente Las láminas de hierro Porque acabo de ver Que esto solo hace Ahí está Necesita solo las barras Vale, tenemos Mira, ¿veis? Esto se hace con hormigón Bueno, con cemento ¿Hormigón? Cemento Hormigón, vale Con hormigón Y con planches de hierro Así que que vaya haciendo todo esto Vale, podemos hacer cimientos De un metro de altura Dos metros de altura Y de cuatro Vale, esto es lo que nos Queremos hacer Rampas de un metro Dos metros Seguramente Vayamos a hacer La rampa de cuatro metros Vale, para ir mucho más rápido Hacia arriba Vale Esto va a empezar así Desde donde nosotros queramos Y Hacia arriba Vale Ahora, ven ¿De dónde empezamos? Es la pregunta ¿Y hacia dónde nos expandimos? Vale, yo creo que va a ser Hacia allá Hacia acá Va a ser hacia el vacío Qué oscura, tío Qué oscura, tío Creo que va a ser hacia acá, sí Porque de aquí van a venir Todas las menas Tendrán que subir por una rampa O incluso para allá No va a ser para allá Para aquella zona Sí va a ser para allá Para allá va a ser, mijo Vale, vamos a correr Todo el hormigón que tengamos ahí Aunque no tendrá demasiado En el momento que tengamos eso Vamos haciendo ya la base No creo que la vaya a hacer muy alta También la digo O sea, porque Uno de los errores que cometí En la anterior serie Es que la hice muy, 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 muy grande Y luego había un tope Y total, que era tontería Porque los recursos Tardaban más en llegar y todo eso Porque es obvio De 38 solamente Uy, se ha puesto verdoso todo Hola, huevo, kinder Vale Mira tú Como está lejillos No se nos regenera bien No se nos renderiza bien Vale ¿Qué vamos a hacer? Vale, las láminas de hierro O sea, podemos hacer manualmente bastantes Vamos a hacer allí, de hecho Vale, hacemos bastantes Porque ahora mismo ¿Cuántas puedo hacer? 2, 63 Podemos hacer 30 30 es bastante poco Así que vamos a hacer muchas Y de hormigón tengo Bueno, hormigón podría hacer más De hormigón ¿Cuánto tengo? ¿Cuál tenemos? Gracias Tengo 114 Creo que era 2 cada 1 No, era 6 Era 6 60, 10 Nada, 20 Unas 20 puedo hacer Pues voy a hacer Sí, voy a hacer un montón de hormigón Ya que tengo Hormigón Solo 34 Pero bueno Es poquito Pero amigos No queda otra que esperar Lo que he dicho Andrés Lo he dicho fuera de cámara Lo he dicho en cámara Lo que hago mucho es también Es dejar Igual un par de horas Y tal Los recursos O que todo Se vaya almacenando ¿Sabes? El juego abierto y tal Para que el recurso Pues se vaya almacenando Los almacenes Y cuando llegue Pues ya tengo un montón Y puedo continuar con la serie Sin tener que tal Seguramente haga eso La verdad Pero aunque seguramente Se vaya la cabeza Y la lie Pero bueno Vale Esto por aquí Vamos a empezar por Vale, una rampa De aquí hacia allá Vamos a hacerlo justamente De aquí hasta allá Aquí Vamos a empezar justamente aquí Vale, primero vamos a hacer el suelo El suelo va a ser aquí Vamos a hacerlo totalmente Simétricus Hacia allá Vale Una vez tengamos este Ya podemos hacer Bueno, a ver Se puede hacer desde el principio Pero bueno Vamos a poner otro de hecho Como veis Se hace automáticamente ¿Vale? Bueno, automáticamente Van como recursos Se meten hacia él Vale Así y hacia arriba ¿Vale? Ahí iremos hacia arriba Suelito ¿Podemos hacerlo así? Vamos a hacer así Vale Vamos a hacer una cosita Para que esto sea mucho más sencillo Como yo lo hacía antes Vale ¿Qué botón era para ponerlo aquí? Vale ¿Era esta? No Este no es este Vale Quiero añadirlo Hover ¿Qué es hover? ¿Es este? A ver ¿Más? ¿Cinco? Sí Vale Más cinco Y este es Vale Vale No, no, no Este no es Este El seis, ¿no? Vale Como voy a seguir haciendo esto ¿Vale? Los controles directos Vale Hacemos el seis aquí Cinco aquí Si me deja, por favor Vale Seis Seis he dicho Cinco Vale Vamos a hacer la base Bien altita, perro Ahí, gracias Vale Tengo que hacerlo Por lo menos Más alto que eso Para que no tengamos Ningún tipo de obstáculo De ninguna manera Vale Seis Vale Vale Tengo que haber puesto Otros botones Más sencillos La verdad Porque literalmente Eso no lo utilizo En la vida Vale Vamos Vale, una más Y ya estaríamos Vale, aquí ya estaríamos Por encima De todo En principio Sí Ya está Vale, pues una vez Tengamos esto Esto estamos arriba del todo Vamos a hacer una más Por si acaso Luego no quiero tener Que reconstruir Toda la base Porque justamente Al expandir Me hace los laterales Pues la he liado ¿Sabes? Vale, vamos a meterle El seis Y aquí Y ahora ampliar Aquí vamos a hacer Toda la base ¿Vale? Ah, veis Ya me falta el hormigo Mira todo lo que hemos avanzado Tú ¿Puedo tirar más suelo? ¿Cómo tirar más suelo? Así ¡Yahoo! Puedo hacer un saltito Me haré daño seguramente Sí Bueno Cosas del directo Amigos Cosas del directo Vale, vamos para allá Vamos a conseguir más hormigoncito Pero bueno Ya La base está en camino La basecita Me está gustando Vale, mientras que eso se va haciendo Porque eso va a tardar un ratazo largo Es cierto Va a tardar mucho ratazo Vamos a seguir con el siguiente nivel del hub ¿Vale? Porque esto lo quiero dejar para el siguiente nivel ¿Vale? El tema de la base lo dejaré para el tercer capítulo Vamos a hacer el de logística ¿Para qué? Para hacer las cintas divisorias Vamos a seleccionar este de aquí Vale, y nos quedaría Alambre por un tubo Y lo otro Vale, alambre puedo hacer por aquí No, está todo allí Bueno, de hecho el alambre tendremos Porque el otro nada más que ha hecho alambre Y en fin, no cogemos demasiado Y bueno, bienvenido a todo el mundo Gente, bienvenido Francisco Mr. Leo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y por supuesto Francisco Felicidades compañero ¿Es este cumpleaños? Bonito sea tu día compañero Bienvenido Vale, tenemos 400 Eso es bonito Como este estaba lento que te cagas Pero bueno No necesitamos mucho más Vale, necesitamos las barras Y el... Las láminas como tal Vale, esto está parado ¿Verdad? Vale, voy a coger de aquí Porque esto está... Como veis esto está saturado Vale Aceptoradísimo Y esto bueno Esto va a su ritmo como tal Vamos a ponerle todo esto aquí Para que vaya mucho más rápido Y ahora de aquí De esto quitamos Vale Pues solamente haría falta hacer las otras Si vamos a hacer las de... Esto es hierro, ¿verdad? Dile que sí Vale Vamos a hacer solamente las barras de cobre Perdón, las barras... Si, las barras de... Esta Esta de aquí Pero esa es la única que nos va a faltar Barras de hierro Ah, necesitamos primero hacer este Venga, va Esto va a ser lo más coñazo Pero bueno Vale Objetivo que quiero lograr En este episodio Pues... Joder Que tampoco se temearán muy bien los tiempos No sé muy bien calcular los tiempos Pero Voy a sacar De la... Bueno, voy a hacer de hecho En lugar de sacar No, voy a hacer Una mina más de hierro Voy a sacar un MK1 Voy a poner la otra mina de hierro Y de esa mina de hierro Vamos a sacar En lugar de panchas de hierro Y como estamos haciendo ahora Que estamos haciendo panchas de hierro Barras de hierro Vamos a hacer una exclusiva De esas barras de hierro, ¿vale? Y después de eso Pues... Pues con eso finiquitaríamos O no, no lo sé O sea, que no sé Que tiempo tardaríamos como tal Vale, barras Nos hacen falta Un porrón y medio, la verdad De hecho Ya que estoy Somo un millo Ya que estoy Según todos, señores ¿Puedo hacer así? Sí, voy a hacer Voy a ir más rápido Vale, esto vamos a hacerlo Para que no haga esto Sino que haga las Las barras de hierro, ¿vale? Porque ahora mismo Láminas tenemos ya ¿Vale? Esto lo llevo para acá Uy, no Ese truquito Hay veces que funciona Y otras veces Pues no tanto Vale, no tengo más Vale Eh... Barras 150 Pues a topo, amigo Ya puedes darle tranquilamente Pongo esto aquí Y mi objetivo en este caso O mi base Cómo quiero que se haga La base que yo quiero hacer Quiero hacer obviamente Todo en el aire Y lo que voy a hacer va a ser Eh... Ahora mismo Estáis viendo que tenemos Eh... Toda la industria Y tenemos todo abajo Pues lo único que va a estar Abajo va a ser La mina ¿Vale? O sea, la cantera como tal Y luego de la cantera Va a ir todo directamente Con cintas hacia arriba ¿Vale? Así que... Bueno Pues... De momento nos toca Esperar un poquito Vamos a tardar bastante Pero bueno Iremos poquito a poco ¿Vale? Iremos muy poquito a poco Porque de cada máquina Tenemos que sacar Igual otras Yo que sé Muchísimas cintas Y es una locura Pero bueno Vale, estaría listo Estaría listo Perfecto Lo tenemos Lo tenemos Perdón, estrenera Aquí lo tenemos Venga Lazamos cápsula Y todo desbloqueado Vale, tenemos las cintas divisorias ¿Verdad? Sí No hace falta el hormigón Que le vamos a poner Incluso Sí, esto no hace falta Iba a hacer una cosita Iba a hacer aquí una división Pero no hace falta Lo que sí que voy a hacer aquí Es justamente ¿Veis? No hace falta que haga otro mecha 1 Vamos a hacer otro Este es un horno, ¿verdad? Vamos a hacer otro horno Justamente aquí al lado Aquí Aquí vamos a hacer una cinta divisoria Cinta de división Un segundito Ponemos justamente aquí Y de aquí Ponemos lo más pegado atrás posible Esto que es lo que va a hacer Que podemos sacar Más cintas de ese lado ¿Vale? Como veis Ahora De una mina Sacamos dos ¿Vale? ¿Para qué? Para que ambas hagan lo mismo Esta vamos a meterle mineral y hierro Esta hay que enchufarla No, hay que enchufarla Ya pondré bien todo esto ¿Vale? ¿Veis? Esto ya está bien Esto ya está haciendo como tal El material ¿Vale? Como está haciendo De aquí vamos a pasar Para un constructor 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 Necesitamos dos planchas Dos planchas de hierro Voy a coger Todo el que hay aquí Gracias Dos planchas de hierro Reforzadas Perdón Planchas de hierro Vale Justamente tengo dos Vale ¿Cómo se hacía el organizador este? 24 Lo tengo perfectamente Vale Ahora ponemos este Constructor Un segundito Y ahora este de aquí Directamente Hacia aquí ¿Y este qué es lo que va a hacer? Como este hace O está haciendo en este momento Está haciendo barras de hierro Este únicamente va a hacer Planchas de hierro ¿Vale? Así que este Listo Eucalisto Este vamos a engancharlo Perdón Este no era Este lo enganchamos Justamente aquí Y este ya estaría haciendo Como veis Nada Porque se me acaba de ir La electricidad ¿Puede ser porque No tengamos suficientes megavatios? Seguramente sí ¿Vale? Ya que tenemos Muchas cosas enganchadas Ya que esto tiene energía Y esto también lo tiene Por lo que Aquí algo que ha pasado Pues necesitamos hacer Quemadores de biomasa Quemadores de biomasa Que podemos hacerlo ya Pues hagámoslo pues Mijo Vamos ya este quemador de biomasa Vale Esto lo vamos a enganchar Justamente de aquí A aquí ¿Qué necesita esto? Simplemente un combustible ¿Verdad? Biomasa Adelante Venga esa energía ¿Cuánto? Mira solamente este quemador de biomasa Ya da más 30 de megavatios ¿Vale? Por lo que Sería más que suficiente Con lo que tenemos Sí Vale Pues amigos Sigamos con nuestras cocicas Organizador Esto por aquí Voy a poner otro más grande Luego podremos hacer Diferentes containers ¿Vale? Eh, me faltan láminas Me cago en tu padre Aquí tenemos esto ¿Verdad? Sí Me faltan láminas Me faltan 6 Si no lo he visto mal Planchita 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 Obviamente gente El dividir la mina De solamente ir hacia un lado Que vaya hacia dos Esto va a hacer que vaya más lento Pero si en este caso Está bastante bien optimizada Que en este caso no lo está Pero bueno En caso de que la tengamos Estaría optimizada Iría más rápido ¿Vale? Luego lo que tenemos que hacer Es ir mejorando las cintas Para que vayan más rápido Ya que ahora mismo Estas cintas Si os dais cuenta Mirad esto Estas cintas Transportan 60 de recursos por minuto Luego habrá de nivel 2 Nivel 3 Y ese tipo de cosas ¿Vale? Contenedor Y esto Ahora sí que sí Voy a ponerlo justamente A... Bueno aquí mismo Vale Ya tendríamos esto De hierro a tope ¿Verdad? Efectivamente Planchas de hierro Serían Construyéndose aquí O transportándose Esto voy a quitarlo todo Vaya castaña Esta mierda Ahí está Que no queda bonito Amiga Esa hojita de mierda Fuera Tomar por culo Vale Vamos a ir ya hacia allá Vamos a quitar esta mierda Planta Maldita naturaleza Maldita asquerosita Naturaleza Vamos a coger ya El hormigón que tengamos ahí Y ya A ver En este caso Uff Que la lío Que la lío Que la lío Me la pego Ya como tal De momento voy a coger Más madera Bueno no hace falta Coger más madera O si Tenemos Uy que poquito Esto va muy lento Esto va ultra El megalento Si ya se lo que voy a hacer Gente vamos a hacer Otro constructor aquí Tenemos que esto Haga más y más Constructor Necesitamos dos planchas Más Vamos a hacer El constructor Si el constructor Ya está Y luego con cintas Los bolos Unimos todos Si hacemos un constructor Que saque De ese mineral De caliza Que saque dos Podemos hacer Que siga haciendo El doble de hormigón Porque como estáis viendo Como habéis visto Como tal Esto lo picho Perfecto Como tal La caliza Hay a casco porro En este caso Por lo que va más lento Es a la hora de construir ¿Vale? Porque cada tres de caliza Hace uno de hormigón Pero va muy lento Y está todo a tope Vamos a hacer Plantas de hierro Que se necesitan Los clavos 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 Clavitos Dos Vale Vamos a hacer ya dos Igualmente Creo que eran cables O algo así ¿No? Vamos a hacer cables Con esto ya creo que Es más suficiente Constructor Dos Perfecto Ya tenemos Vale Pues ahora sí que sí Ya podríamos empezar Con esa producción Y para el tercer capítulo Empezar ya con la base Ahí arriba ¿Vale? Ampliar todo Y empezar A coger un buen sistema De todo La verdad Y Rafa El juego se llama Satisfactory ¿Vale? Un juego muy muy satisfactorio Como su propio me dedica Tendréis toda la serie En Copena en Youtube Y si no Bueno Tendréis en el canal secundario El directo completo ¿Vale? Que lo suelo hacer así Muchas veces Os voy a empezar a hacerlo así Ahora y tal Vale ¿Esto para allá? Sí Pero esto me voy a hacer aquí Estructural aquí Vale Mi plan es este A ver si os gusta De momento Que esto ya os he dicho Que luego se pondrá todo guay Vale Esto aquí Tenemos que meter ahora ¿Qué ha pasado? Sí que no Vale sí Que parece que se separa a veces Tenemos que Eh Divisor de cinta Dime que está centrado No lo está Pero No lo está Tiene que estar totalmente centrado A ver aquí ahora Ahora sí ¿Vale? Esto ya divide la cinta Hacia ese lugar Señora perdón De aquí a Y de este aquí Este lo que va a hacer es Dame hormigón Hormigón a tope Y ahora esta cinta Vuelve una muy larga O sea una de estas muy largas Sí Vale Voy a hacer una cosita entonces Vale amigo Un segundito Quitamos esta cinta Vale Vamos a hacer Esto hacia delante Tenemos justamente aquí Con eso es más que suficiente Y ahora Vamos a hacer aquí El Pronto Lo que está adentro No pasa nada Que se une ¿Vale? O sea lo que está adentro Se te guarda Vale Ahora este de aquí No ¿Qué ha pasado? Ahí va ¿Qué ha pasado? Ahí va Bueno Lo hacemos esto Quitamos también esto de aquí abajo Que eso suele quedar siempre unido Y ahora este Aquí Y ahora que es lo que hacemos Pues muy sencillo amigos Ahora lo que vamos a hacer Si es que soy capaz de quedarme quieto en esta mierda de sitio Ahora como la cinta me lleva Vale pues No me ocurre esa magia Tío lo puedo poner ahí en serio Venga lo pongo aquí Vale Ahora el divisor de cintas Perdón Divisor no Unión de cintas ¿Para qué? Joder Lo pongo allí por toda cara Para unir ¿Vale? Vamos a unir Esta con Esta Le he hecho al revés ¿Verdad? No está perfecta Ahora veis Ahora se va haciendo todo Mucho más rápido Y por lo tanto vamos a tener El doble de recursos El por qué ¿Cómo saber cuándo es bueno Dividir las cosas? ¿Veis aquí? Ahora mismo aquí hay 74 de caliza Pero como estáis viendo Dice Consume 45 por minuto ¿Vale? O sea Siempre va a estar Teniendo más caliza De la que necesita Y esta Pues tendrá la misma ¿Vale? ¿Veis? Mira de hecho estaba un poco más pocha Así que lo que voy a hacer aquí Es de aquí Divido Divido vencerá No quiero dividirla amigo Ahora Ahí se me ha metido todo Ahí está Meto 36 Y aquí Otro 36 ¿Vale? Para que estén los dos igualados ¿Para qué? Porque como veis Esto lo que hace es dividir Si de aquí se saca Si de aquí se saca 120 por minuto Si dividimos entre dos Va a ser 45 por minuto Por tanto van a estar las dos Exactamente igualadas ¿Vale? Y van a estar las dos Optimizadas ¿Veis? En fin Vamos a sacar mucho más armigón Del que Pues eso Del que hubiéramos sacado antes Vale Esto ya lo tendríamos por aquí Esto ya podemos dejarlo tranquilamente Pero desde las máquinas Creo que podía ver el voltaje ¿Verdad? Que tenía No ¿Dónde era? ¿Dónde podía ver yo el voltaje? En el momento Mira que guay Esto no estaba antes El tema de copiar Y tal La configuración Que chulo La verdad ¡Yahoo! A ver No veas tú Todos los colores Azul Marroncito Verde Por tanto Aquella zona verde Si que es venenosa ¿Vale? Así que con eso Hay que tener mucho cuidado Cogemos todo esto de aquí 68 Se produce mucho más Láminas Vale Podemos optimizar Todas estas mucho más ¿Vamos a hacerlo? Pues sí Pero Quiero Quiero arreglar Todo eso de arriba primero Ah Por esto vamos a ir a por De momento vamos a hacer cositas ¿Esta qué necesitaríamos? Uy El mapa nunca lo O sea El mapa nunca lo he tenido O sea Porque esto es una decena De nueva actualización 300 tornillos Vamos a hacer bien Esta actualización Luego vamos a ir gente A por Luego vamos a ir a por La motosierra ¿Vale? Necesitamos sí o sí La motosierra Para llenar todas Las Las Pues eso Todas las cosas De combustible ¿Vale? Porque si no Pues se va a liar Un soltillo Aquí tenemos Ahí Ahí tenemos Vale El soltillo Que está buena cosa Ahí liándose en el chat Pero ya está Diácompáñanos Esto no era Vale Así que sí Vale Vamos a tener Que ir a por la motosierra Que tenemos Lo único que necesitamos Es fabricar el combustible Amigo Presiona el botón Presionate Gracias Así es que puedo hablar Tranquilamente Sin tener que estar en mente Vamos a coger la motosierra Vamos a talar un par de árboles Vamos a rellenar Todas de biocombustible Aunque creo que tenemos Bastante biomasa ¿Vale? O al menos tenemos Muchas hojas y madera Por lo que eso Lo podemos construir Sí, bueno Tenemos bastantes Bastantes hojas Así que eso sí que Lo podemos meter De biomasa ahora Vale Son Bueno, 300 tornillos Vale Es poquita leche Este prácticamente Este hito Ya está acabado ¿Por qué? Los tornillos Vamos a hacerlo Justamente ahora El alambre de cobre Está ya hecho En el otro lado Porque es lo único que hace Lo único que hace Es hacer alambre de cobre Así que sí Vamos a finiquitar Bastante bien este episodio Justamente dejando Bien listo Para el tercer capítulo El tema de la base Como tal Vale, nos queda ya Muy poquito Ahí está Que si no se te cansa el dedo ¿Eh? Quédeme Se me cansa el dedito Vale, ya tenemos este Vamos hacia el alambre de cobre Que tendríamos Ese creo que va bastante rápido Vamos a ver más por aquí Bien Bien Parkour Yo creo que hay más de 300 400 400, ¿ves? Ya tendríamos esto por aquí Vale Y ahora con este Tendríamos este nivel del hub Ya habríamos pasado al nivel A nivel 2 creo del hub Del tier 2 Y ahora vamos ya directamente En lo que esto va cargando Ahí está Vamos a parar el biocombustible Que ha hecho el biocombustible La biocombustible La biocombustible Referida a la biocombustible Vamos a hacer biocombustible A ver, va de 5.5 Tú ves Y ahora con esto Uy, pues se hace bastante biocombustible En verdad Creo que se puede hacer, gente Máquinas para que hagan directamente Creo que sí Creo que podemos poner un constructor Espera que se acabe la mujer Creo que podemos poner un constructor Mira el mapa que chulo, tío Mira, esto es lo que he explorado, eh Y el mapa te digo El mapa es enorme El mapa es tremegundo No voy a alejarme Porque lo vamos a volver ¿Por qué tengo eso aquí? ¿Por qué? Puedo poner incluso cositas, ¿no? Qué chulo, tío Mira, para que me vaya directamente al hub Qué guay, eh Qué chulo eso No sé qué te estoy diciendo, la verdad Pero bueno, ok Así que podemos hacer máquinas Para que hagan directamente el biocombustible ¿Vale? Para que no nos sea un puto coñazo De hecho, creo que podríamos hacerlo Lo que no sé en qué máquina es Pero lo abrigoremos De hecho, yo creo que con esto es suficiente, ¿no? 400 podría ser Que son 8 cada uno, eh Voy a ver cómo se hace Voy a primero a observar estas máquinas Qué tiempo llevamos Vamos viendo muy bien el tiempo ¿Ves? Mira, aquí justamente Es simplemente con un constructor, ¿verdad? Sí Vamos a construir un constructor Valga redundancia Necesitamos dos planchas reforzadas Planchas reforzadas Necesitamos las planchas normales Podría ir para el otro Pero paso Vamos a hacer las planchitas Si vamos a ir para el otro Te la damos menos, la verdad Vale, pillamos todo esto de aquí Todo esto de aquí Y así tenemos Qué guay se ve, eh El tema del verdecido Tal y cual Esa base de arriba totalmente Inexistente Vale, planchitas de hierro Ah, pero los tonillos Exacto, claro Por eso no me dejaba Necesitamos una más, ¿no? Una pancha de gorda Sí, ya está Va a hacer nada más, por si acaso Vale, ya podemos hacer el constructor Podemos hacerlo Vale, ya estamos a poner justamente A aquel lado, eh De momento ¿Está todo feo puesto todo? Sí, pero me la puedo Y de aquí Ay, me falta cable Me cago en tu madre Me cago en un cepito patrón ¿Y cable dónde estás? Aquí Aquí ya sí metemos ya todo esto Y que lo haga solo, tío Que si no es un puto de boñazo Que se ve, eh Ah, está llegando, ¿verdad? Ah, no, solo ha pedido un petarrazo Pero no Así que viene ¡Yeeh! ¿Qué me ha quedado? Vale, vamos a poner aquí Aquí Vía combustible sólido ¿Vale? ¿Qué necesita? La biomasa ¿Qué vamos a hacer? Pues meter la biomasa a tope Efectivamente, efectivamente Lo que pasa es que aquí he hecho un poco Espérate, un sordillo Aquí la hemos liado Primero hay que hacer Es que todo tiene su porqué, ¿vale? Y todo tiene su mierda Vamos a poner Este aquí ¿Cómo lo sale? Aquí, perdón Este aquí Ahora, aquí a la gente ponemos El constructor Unimos las cintas Perdón ¡Gilipollas! Está tiquito Este unimos a Este Luego esto lo ponemos bien, ¿vale? Y ahora esto Lo que vamos a hacer Es que haga Biocombustible ¿Qué necesita? Pues estos recursos Que vamos a poner justamente aquí ¿Vale? Vamos a ordenar todo Vale, biomasa Todo listo ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que va a consumir? Toda esta biomasa Se va a meter aquí dentro Va a empezar a hacer un montón de vainas De hecho, voy a coger Este de aquí Lo meto aquí Directamente Y aquí Todo para adentro ¿Vale? Para que esto empiece a hacer muchas cositas Y ahora esto Aquí Otro Almacenamiento Lo he dicho Ahora mismo está todo hecho en guarro ¿Vale? Y ahora todo el biocombustible Que esto vaya haciendo Pues se va Poniendo aquí ¿Vale? Así de sencillo, amigos Así de sencillo Rico, fácil Y para toda la familia Oye Y ahora podríamos hacer incluso Otro constructor Justamente ahí atrás Para que ese constructor Haga Biomasa de hojas O biomasa de madera Que eso ya sería La hecatombe Eso ya sería una locura, tú Tiene 26 Y 26 No pasa nada Este que tenemos por aquí Vamos a Vamos a coger la motosierra Va Vamos a deforestar todo esto Que no me gusta Que estamos viendo Eso de ir A tomar por culpa y todo A ver Esto lo suyo, gente Es que lo hagamos Alejados ¿Por qué? Porque luego se ve como el culo ¿Vale? Y te vas a ver como el culo ¿Por qué? Porque una vez que tú Talas todo esto No se ve, ¿vale? O sea, se desaparece Y no vuelve a crecer Me hubiera molado Que hubieran puesto En alguna actualización O que pongan en alguna actualización Semillas Para que tú puedas Volver a repoblar Todo esto Pero bueno Y choqué Taca, taca, taca Venga, todo este árbol ¿Cuánto me ha dado esta? 92 de madera Módulo, señor Uy, es que pedazo de árbol, ¿eh? Es que me da un poco de pena Quitar todo esto, ¿eh? La verdad Va a procurar La verdad, sí Son las secuoyas, tú Más o menos Parecía Continuamos Vale, pues queda un poquito Para finalizar este Este segundo episodio Creo que sí Llamamos bastante rápidos En verdad, ¿eh? Vamos bastante, bastante rápidos He hecho una pena Que esto no vuelva a crecer Pero Amigo El ser humano Tiene que destruir planetas Amigo Y esto es así Venga, ahí estoy y ya está, ¿eh? Continuamos de madera 466 1600 hojas Un puto locurón Eh Uy, una bobosa Uy, estas de las buenas, ¿eh? Amarilla Amarilla, amarilla Creo que la amarilla es más potente Que la verde Y luego creo que hay una azul ¿Me la estoy inventando? Posiblemente me la inventé Curioso Nosotros estábamos ¿Esto qué es? Una bobosa No Ah, mira, tenemos allí la hecha tú Pero todo Las bobosas es fácil Encontrarlas Es fácil entre muchas comillas Porque parece que tienen como Una galaxia encima Una galaxia Como estrellas Celestes Van hacia ella, ¿vale? ¿Estrellas celestes? Fugaces Celestes por la cara, ¿sabes? Vamos por culo Hojas para mí Vale Vamos a ver cuánto ha sacado Esto de aquí Vamos a quitar ya esto Que queda como el puto culo en la mano Vale, aquí esto lleva 103 Esto hay que hacer Vamos a hacer biomasa y tal Y lo que vamos Venga, lo que se va haciendo la biomasa Voy a explicar lo que quiero hacer en el tercer episodio En el tercer episodio vamos a hacerlo prácticamente O eso me gustaría Hacerlo directamente todo Toda la parte de arriba ¿Va a ser complicado? Sí, ¿por qué? Porque es bastante caro ¿Vale? El tema del hormigón Vamos a necesitar muchísimo hormigón Pero bueno, pues es lo que necesitamos igualmente Y así vamos haciendo toda la base ¿Vale? Vamos a hacer la entrada Que sea mínimo Es que claro Como se lo habéis visto Hay una rampa Pero esa rampa Van a ser como esa Igual otras cuatro ¿Vale? Va a ser cuatro rampas Justamente una puesta al lado de otras ¿Vale? Para que sea así de grande ¿Vale? ¿Por qué? Porque luego vamos a empezar a subir por ahí todos recursos Muchas cositas En fin, que va a ser Va a ser bonita, bonita ¿Vale? Y como para eso aún queda bastante De momento vamos a empezar por la base arriba ¿Vale? Esto ya es sustituado un poquito Igualmente, mira todo el tema del biocombustible Que vamos haciendo ¿Eh? Vamos a tener bastante, de hecho Obviamente, esto del biocombustible Es algo primario Como ya he dicho al principio ¿El por qué? Porque luego ya empezaremos con el tema del carbón Del carbón pasaremos al petróleo Del petróleo a la central nuclear Y así ¿Vale? Cada vez mucho más eficiente todo ¿Vale? Y ya por ejemplo Con el tema del carbón Así que el carbón es diferente Porque el carbón Al menos en la antigua civilización que hubo Que hace mucho tiempo ya Necesitabas tener el Bueno, que entrase carbón ¿Vale? Para tener energía ¿Vale? Que entrase el carbón Y aparte del carbón Que también tuviese agua ¿Vale? Vale, esto ya lo podemos dejar aquí Venga, todo para adentro Esto va a traernos Va a hacer el biocombustible Que está ya todo aquí, ¿verdad? Uh, tenemos ya 200 Ya está Porque necesitaremos tener luego La central nuclear Si esta de momento nos va bien Por el hecho, gente De que ahora mismo Esto nos da, por ejemplo 20 de megavatios Estos otros 20 Estos 30 Es decir, tenemos 5, 6, 7 Tenemos 70 de megavatios Pero Luego vamos a ir viendo Que una máquina, por ejemplo O con una constructora De estas tochas Va a coger solamente Esa 40 megavatios ¿Sabes? Vale, vamos a poner este aquí Casi se para, ¿eh? Me lo he nunca pegado Tú no se ha parado Y me lo agro todo Vale, ya tenemos 200 aquí Que es el máximo Aquí no Aquí haría más falta Mucho más Y aquí también Pero bueno Vamos a dejar este capítulito Por aquí, gente Vamos a quedando Sí, vamos a quedando Todo este primer capítulo Perdón, este segundo capítulo Por aquí Y nos veremos en el siguiente Con más y mejor En principio voy a esperar Un tiempecillo Voy a esperar igual Una hora tampoco Pero voy a esperar un ratillo A que esto se vaya haciendo, ¿vale? Porque esto vamos a necesitar Esperar bastante tiempo Hasta que tengamos suficiente hormigón Para poder hacer Toda la base de arriba Porque, joder, es bastante La verdad Pero bueno De momento Quedamos justamente por aquí A ver cuánto ha generado esto En el tiempo Si tengo más de 200 y tal Me siento bien 200 Me siento bien, amigos Me siento bien, así nada Un placer En el tercer episodio Con más y mejor Adiós A ponerle así con un buen like Adiós, gente ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes